¡Fuerza México! Celia pidió ayuda a sus seguidores y respondieron. La cantante y actriz mexicana hizo un llamado este fin de semana para que llegaran a esta iglesia del Bronx a donar lo que pudieran para los damnificados del terremoto en México. Estamos de luto, de shock, todo está pasando tan rápido, todo está pasando de sorpresa, y de verdad que ha sido un dolor, bendito sea Dios, mi familia está bien, mis amigos están bien, pero personas allegadas a mí que han compartido mi vida por tantos años, por ejemplo, esta que es una fan conmigo de toda mi vida, perdió su hijita en el colegio, y para mí eso es algo que me partió el alma, como madre me partió el alma. ¿Y estás en algún momento ya inmediato, ir en cuanto se pueda hacer algo especial allá? Definitivamente, definitivamente, pero inmediato lo que puedo hacer es esto. Durante el fin de semana, Prince Royce también se unió a la causa y desde Washington Heights participó en el especial de nuestra cadena Unidos por los Nuestros para recaudar fondos para los damnificados de desastres naturales en México, Puerto Rico, República Dominicana, Texas y la Florida. Muy triste lo que está pasando en el mundo, ¿no? Creo que lo más importante es educarnos con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con todo lo que está pasando en la política y más que nada estar unidos, ¿no? Ayudarnos el uno al otro. Ahora toda la ayuda se canaliza para que llegue a los damnificados cuanto antes.